Tu estas viendo RBW Televisión, canal 17 de TVSAN, juntos somos mas Hola, soy Don Hodge, quiero invitarte desde este viernes 22 de Enero a que tu y yo cocinemos con mucho gusto ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Don Hodge, bienvenidos a mi cocina, hoy vamos a preparar un delicioso plato cubano Ropa vieja y arroz moro, el arroz moro lo va a preparar Giselita desde Cuba Vamos a ver cual es el proceso de este arroz moro ¡Vamos! Hola amigos peruanos, aquí estamos en La Habana, en casa de Giselita, La Habana, Cuba Saludos a Don Hodge, hoy con un nuevo plato, muy conocido, arroz moros y cristiano El arroz moro y cristiano, conocido así desde tiempos inmemoriales cuando la invasión de los moros a la península ibérica Que hay una transculturación entre los negros y los blancos, por tanto se llama así moros y cristiano Los moros y cristiano que le damos esta receta de la madre patria Así que en Cuba es un plato que se degusta con mucho placer, mucho más en los días en que se come la comida criolla cubana Que acompaña al famoso chancho, al famoso lechón cubano con tostones, con yuca y con una buena cerveza Para esta receta de Natán Criolla vamos a utilizar los siguientes ingredientes Arroz, frijoles negros, chicharrones, ají pimiento, ají dulce, cebolla, ajo, vinagre y vino seco, hoja de laurel, orégano, comino, sal al gusto y aceite Bueno, primeramente antes de iniciar la receta debemos tomar los frijoles y ponerlos a ablandar, no mucho Simplemente que queden de tal manera que queden enteritos, o sea los frijoles no deben quedar desbaratados Deben estar enteritos para que se puedan ver con el arroz de una forma bien decorativa, bien estética Y posteriormente que ya estén blandos los frijoles, entonces vamos a separar la misma medida del caldo de los frijoles Con la misma medida del arroz que vamos a utilizar De esta forma echamos en una cazuela la cantidad de caldo, en este caso vamos a utilizar una porción entera Será una unidad y media de arroz blanco y una unidad y media de caldo de frijol negro A ese caldo lo vamos a poner al fuego Y le vamos a agregar primeramente la sal Le vamos a agregar además el vino seco Le vamos a agregar el aceite, un poquito de aceite Un poquito de aceite porque después ya con el aderezo también va a tomar un poquito más de grasa Este plato debe quedar con un poquitico de grasa para que al terminar cuando lo sirvamos se vea brillosito de la grasa Y además le vamos a poner el laurel y comino Este caldo va a constituir el fondo o la base de nuestros moros y cristianos Ya caliente el caldo, el fondo que vamos a utilizar Bueno, entonces vamos a agregarle el arroz Lo revolvemos Y esperemos entonces que se cocine el arroz En lo que está cocinándose los moros y cristianos Que viene siendo como un arroz baleado Vamos a comenzar a hacer nuestro aderezo Ya acá en el sartén hemos agregado aceite de oliva Vamos a comenzar a agregar los ingredientes en el siguiente orden Primero que todo ponemos el ajo Esperar que se dore un poquito este ajo Y seguidamente Ya cuando vemos que está medio doradito Le ponemos la cebolla El ají Este ají, el ají cachucha Que le dejamos siempre las semillitas Es un ají muy dulce Y sus semillitas tienen un poquito de picante No es un picante fuerte Pero es un picante que ayuda a saborizar la comida Y le introducimos además El orégano de la tierra Si no encuentran un ají cachucha por allá Pueden utilizar Un ají dulce Que le da un sabor especial A los moros y cristianos Y ahora le vamos a agregar El vinagre Como pueden ver Que es un aderezo A vinagrado Seguidamente Le vamos a agregar Los chicharrones de chancho Esta receta Esta receta la estamos haciendo Para dos personas Dos o tres personas nomás Bien Como pueden ver Ya está reducido El caldo que tenía Para cocinar el arroz Y en este momento Le vamos a agregar El aderezo Le agregamos ahora Los frijoles Luego de echar El aderezo Y los frijoles Bueno Vamos a rociarle Un poquito de caldo Para que entonces Termine de cocinarse El arroz Si quedan Algunos granos Todavía por abrir Bueno Ahora le damos A fuego lento Tapadito Y lo ponemos Unos cinco Cinco minutos Tapadito Y ya casi está listo Para comer Acá como pueden ver Ya tenemos El arroz terminado ¡Ay! ¡Qué rico huele Este arroz! Me encanta Mis moros y cristianos Esta es comida cubana Bueno amigos Así terminamos Nuestro plato Del día de hoy Los moros y cristianos Acompañados con El hígado de cerdo Y una buena ensalada De lechugas y tomates Espero que esta receta Este método Que he utilizado Para hacer los moros y cristianos Les haya gustado Hay muchos métodos De hacerlo Pero bueno Este que le presentamos hoy Es el más común El que yo he aprendido a hacer Y el que les invito A que ustedes lo hagan también Y este plato Lo voy a acompañar además Con un vino tinto Muy sabroso Y les deseo Mucha salud Desde La Habana, Cuba Vieron que interesante Este plato Delicioso Y fácil Estos frijoles negros Contienen carbohidratos De absorción lenta Tienen un alto contenido En ácido fólico Diamina Riboflavina Y niacina También aportan Magnesio Potasio Zinc Calcio Y fósforo Y es una gran fuente De fibra Puede reducir el riesgo De enfermedades cardiovasculares Y el colesterol Gracias a la fibra soluble Que contiene Previene enfermedades graves Como el cáncer Ya que contiene Altos niveles De antioxidantes También aportan Energía Gracias a su elevado Contenido En carbohidratos De lenta absorción Mejora El sistema inmune Y al ser un alimento De bajo índice glucémico Puede ser consumido Por enfermos de diabetes Mejora La digestión Y previene El estreñimiento Apto para celíacos Son una excelente Alternativa Al almidón Tienen una elevada Cantidad de proteínas Lo que les convierte En un alimento Ideal para veganos Y para evitar El desgaste muscular También ayudan A prevenir Malformaciones En el feto Por su contenido En ácido fólico Reduce el riesgo De sufrir anemia Y motiva La actividad Del riñón En esta ocasión Ella lo acompaña Con hígado A la italiana Pero yo Voy a preparar Un plato cubano Ropa vieja Pero eso Después del corte La mejor programación Está en RW Televisión Juntos Somos más En Mapa San Martín Informa Que para garantizar La salud De nuestros usuarios Y trabajadores Ya está operativa Nuestra nueva Plataforma virtual www.enmapasamartin.com Desde el cual Con el código de suministro Que viene impreso En la parte superior Del recibo Puede consultar Su consumo mensual Pagar el servicio Sin salir de casa Solicitar el fraccionamiento De recibos pendientes De pago Y si el caso Lo amerita Conocer nuestros Centros de pago Autorizados Para cancelar su recibo Personalmente En caso de no conocer El código de suministro Puede consultar Llamando al 982-085-216 918-207-942 982-085-213 982-085-214 En Mapa San Martín Sociedad Anónima Agua San Martín Y tú Juntos contra el coronavirus Personal altamente calificado Nuestra ética profesional Y honestidad Es nuestra mejor Carta de presentación Experiencia Seriedad Y profesionalismo Centro de Estética Oral Una empresa formada Por staff de profesionales Especializados En la salud bucal Porque una sonrisa Puede cambiarlo todo Centro de Estética Oral La razón de tu sonrisa Visítanos en Avenida Ejército 231 Actúa tus sentidos auditivos y visuales Con lo mejor de la televisión local RBW Canal 17 Las 24 horas del día 100% entretenimiento puro RBW Televisión Siempre en sintonía RBW Televisión Juntos somos más Hola, ¿cómo están? Yo soy Maricielo Gamarra Y quiero enviar un saludo A RBW Televisión Juntos somos más 10 años de historia 10 años de evolución 10 años de servicio educativo Contamos con los cursos En teclado Batería Guitarra Bajo Canto Percusión latina Y lectura musical Con docentes de primer nivel Adquiriendo conocimientos Valores y habilidades Que les permite integrarse De manera exitosa La música despierta tus sentidos Ven con la edad que tengas Y forma parte de nosotros Girondama 147 Tarapoto Escuela de Música Rock Quasi Tú estás viendo RBW Televisión Canal 17 De TVSAN No te despedes 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 No pierde el tiempo consultando precios. Venga a Alitos Market donde usted encontrará un extenso surtido de productos. En Alitos Market encontrará leche en tarro, polvo, aceites, conservas, harina, huevos y para celebrar en la sección licorerías todo tipo de bebidas, gaseosas, cervezas, licores, tragos cortos, whiskeys, entre otros. También tenemos artículos de limpieza y tocador. Además, pregunta por nuestros embutidos regionales. Ubíquenos en Girón Santa María 348, Banda de Chilcaio. También hacemos delivery y llegamos a la puerta de tu hogar. Alitos Market te da mucho más, una buena atención y la mejor variedad en productos de primera necesidad. La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. Ya estamos de regreso. Para esta ropa vieja, los ingredientes son Pimiento en tiras de tres colores. Verde, amarillo y rojo. Dos hojas de laurel. Cuatro dientes de ajo molido. Una cebolla grande, finamente picada. Un sachet de pasta de tomate. Orégano molido. Sal, pimienta molida, comino molido, carne de res deshilachada, previamente cocida. Medio litro del caldo de la res donde hirvió la carne. Perejil picado, 100 mililitros de aceite, 100 mililitros de vino tinto, un chorrito de vinagre y chifles para decorar. Para comenzar a preparar este plato, lo que tenemos que hacer es hervir la carne de res y después deshilacharla. Esmecharla, así como yo estoy terminando ya, yo he ido avanzando y esto es lo más cansado de este plato porque el proceso de preparación es muy fácil. Ya estoy terminando, me falta poco, ustedes lo tienen que esmechar de esta manera. Yo estoy usando medio kilo de carne. Ya, voy a comenzar primero. Vamos a calentar la sartén y en ella vamos a verter 100 mililitros de aceite aproximadamente. Ya, dejamos que se caliente. Y aquí vamos a comenzar a dorar la cebolla. Es una cebolla grande, picada finamente. En realidad, los cubanos suelen prepararlo con cebolla cortada en tiritas, pero a mí me gusta. Yo lo estoy haciendo a mi manera, a mí me gusta prepararlo con cebolla finamente picada. Bien, vamos a verter en la sartén. Ya el aceite está caliente. Y vamos a dejar que se aclare. Ya. Siempre revolviendo para evitar que se queme. En realidad, este proceso es muy rápido. Y van a ver ustedes el resultado final. Es un plato colorido. Porque ustedes ven que nosotros tenemos pimiento verde, amarillo y rojo. Bueno, si no encuentran, yo para mí ha sido un poco complicado encontrar el pimiento amarillo. Pero si ustedes no encuentran de colores y solamente rojo, lo pueden hacer solamente con pimiento rojo. Ya. Ya tenemos un poquito aclarada. Entonces, vamos a verter también los dientes de ajo picados. Ya. Seguimos friendo. Y agregamos una cucharadita de orégano molido. Dejamos que se vaya integrando todos estos ingredientes para obtener un sofrito parejo. Revolvemos. Y cuando ya veamos que todo está sofrito, ya está aclarada, ya clarificó la cebolla, vamos a agregar los pimientos. Un poco de verde, un poco de amarillo, y un poco de rojo. Trabajando siempre con manos limpias. Ya. Entonces, dejamos que se aclaren también un poco los pimientos. Para volver a integrar los demás ingredientes. Bueno, miren lo lindo que va a quedar este plato. Un plato de colores. Entonces, seguimos revolviendo para que comiencen a sofreírse los pimientos. Cuando comienzan a aclararse, vamos a proceder a agregar la pasta de tomate. Ya, esto no lo necesito, porque en realidad lo que hice es picar mucho. Para medio kilo de carne es aproximadamente medio pimiento, ya de cada color. Dos hojas de laurel. Dejamos un momento ahí. Y ahora vamos con la pasta de tomate. Un sachet. Ya les dije que es un sachet completo. Si a ustedes no les gusta usar pasta molida, pasta preparada, pueden preparar su propia salsa de tomate con tres tomates. Ya. Tres tomates pelados. Y ustedes pueden hacer el mismo proceso. Vamos mezclando. Y ahora vamos a dejar sofreír un poquito más. Para esto, pasarlo a una olla ya más profunda. Para continuar agregando los otros ingredientes. Y comenzar con la cocción. Ya. Acá tengo una olla. Y ya está. Si ustedes llegaran a percibir el olor que emana este sofrito, de verdad que es riquísimo. Y yo sé que ustedes lo van a preparar en su casa. Y van a comprobar lo que yo les estoy diciendo con respecto al aroma que emana esta preparación. Bien. Ahora esto lo paso acá. Con mucho cuidado de no quemarse. Y lo vertemos en esta olla. Ya. Lo voy a poner por acá. Que caliente un poquito ahí. Y ahora sí voy a necesitar el vino, el vinagre. Agregamos un chorrito de vinagre. Y ya está. El vino tinto. No necesita mucho tiempo de cocción. Porque ustedes ya habrán podido ver que la carne está previamente cocida. Entonces lo que vamos a hacer es dejar un hervor de unos cinco minutos. Para que la carne adquiera el sabor del aderezo. ¿Ya? Ahora una pizca de comino. Ya. Suficiente. Una pizca de pimienta. Y sal. Un poquito. Hasta que después al final vamos a rectificar. Vamos a verificar los sabores. Ahora voy a agregar la carne. Ya. La carne deshilachada. Uy. Y removemos. Removemos bien. Me voy a ayudar de una cuchara más pequeña. Para mayor facilidad de trabajo. Ya. Miren como está quedando. Rico, rico, rico. El olor. Que le da el vino, el vinagre y la combinación de todas las especias. Y estas verduras. Es indescriptible. Ya. Ahora voy a agregar el caldo. Ya. Es el caldo de res. De la carne con la que nosotros cocimos. Medio litro. Ya. Medio litro. Dejamos cocinar aproximadamente 5 minutos. Para después verificar el punto de sal. Y va a estar listo para disfrutar de esta riquísima ropa vieja. Y mientras eso sucede, vamos a un corte y a regreso. La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. Vacaciones útiles de la Escuela de Música. Rock Quasi. Porque la música se hizo para compartir y no para competir. Cursos de guitarra, canto, batería, teclado, bajo electrónico y percusión. Clases 100% prácticas. Rock Quasi. 11 años de buena música. Matrículas abiertas. Niños desde 3 años. Inicio de clases primera semana de enero. Mayores informes al 5-2, 34-41, 9-4-7, 80-39-77, 9-4-5, 33-10-22. O visítanos en Girón Lama, 147 Tarapoto. La Escuela de Música Rock Quasi. Te espera. Tú estás viendo RBW Televisión. Canal 17 de TV San Juan. Juntos somos más. Juntos somos. Tú estás viendo RBW Televisión. Canal 17 de TV San Juan. No te despedes. No te despedes. La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. Ya estoy de regreso. Ya está listo nuestra ropa vieja. Ya se consumió lo suficiente caldo. Está ya espeso. Lo que tengo que hacer es espolvorear. Agrega el perejil picado. Vamos a dejar un poquito para después. Para el emplatado. Apagamos el fuego. Y vamos a servir. Acá tengo ya el arroz moro. Este arroz que preparó Ficelita. Yo también lo preparé. Siguiendo con su receta. Bueno. Voy a comenzar a emplatar. Vamos a limpiar. Aquí cayó un poquito de pimienta. Y aquí vamos a ponerlo. Y aquí vamos a ponerlo. Y aquí vamos a ponerlo. Generosamente. La ropa vieja. Suficiente. Vamos a poner esto por acá. Acá tengo unos chifles para acompañar este plato. Allá en Cuba lo dicen chicharrita. Yo. Vamos a limpiar el plato. Y vamos a poner. Un poco de chifles por acá. Las chicharritas. Y el poquito de perejil. Que quedó. Lo vamos a poner por acá. Y también por acá. Ya. ¿Vieron que fácil. Y rápido. Es este plato. Yo espero que. Ustedes. Lo preparen. En su casa. Para el deleite. De toda su familia. Yo soy Don Hodge. Y espero verlos. En el próximo programa. Aquí. En su canal favorito. Para seguir cocinando. Con mucho gusto. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.